Hola, buen día, mi nombre es José Luis Padilla López, me dicen el Coach Chilas. Soy entrenador de fútbol americano de la organización Carneros, una organización de niños desde los 7, 8 años hasta los 27, 40 años. Bienvenidos a mi entrevista. El deporte de fútbol americano llegó a mi vida por pura casualidad. Yo jugaba fútbol sóccer antes y un amigo mío, muy buen amigo mío, Juan Panas, me invitó a un entrenamiento. A partir de ese día me gustó el fútbol americano y aquí tengo casi 40 años de jugador y de entrenador en la organización Carneros. Mi primer juego fue a los 9 años en la organización de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Mi primer juego fue contra Titanes de México, aquí en Guadalajara tuvimos nuestro primer partido. Lo ganamos 29-0. Como entrenador me describiría como un coach disciplinado, trabajador y sobre todo con los fundamentos básicos de siempre manejarlos y sobre todo la disciplina muy recalcada conmigo. La mayor inspiración de mí para este deporte es toda mi familia, mi esposa, mis dos hijas, mis padres, mis hermanos que también estuvieron dentro de este ambiente. Por ellos daría todo y la vida si fuera posible. Un cuerpo sano nos mantiene en mente sana porque el cuerpo estando ocupado haciendo ejercicio, nuestra mente está ocupada en pensando en alimentarse bien, recuperarse y descansar y no estamos pensando en algunas otras cosas. Alguna edad límite dentro del fútbol americano se puede decir que mientras no pueda caminar. El niño o la persona que quiera jugar mientras pueda caminar, los niños, tenemos niños desde los 4 o 5 años hasta jugadores de 50, 50 y tantos años. O sea, no hay límite de edad para jugarlo. El fútbol americano no hay distinción de géneros ni nada. Juegan niños, niñas, jóvenes, adultos, se puede decir que hasta adultos mayores. Yo en el equipo de veteranos tengo un jugador de 55 años y aquí anda todavía dando de topes. Pero el fútbol americano no distingue razas o religiones ni nada de eso. Dentro de todo este tipo que son de fútbol americano, claro que he tenido que sacrificar muchas cosas. Fiestas con mi familia, reuniones, vacaciones. ¿Qué me está pasando ahora con mi familia? ¿Verdad? Tenemos que organizar muy bien nuestras vacaciones porque como yo soy el head coach de mi categoría, soy el entrenador en jefe, no puedo faltar y todo está coordinado por todo el trabajo que yo traigo cada día. Es explicado mucho el tiempo de mi familia. Si yo hubiera sido entrenador de fútbol americano, yo creo que hubiera querido ser entrenador de cualquier otro deporte. El deporte ha estado en mi vida desde los nueve años y me hubiera gustado, no sé, posiblemente ser entrenador de básquetbol o de béisbol. Una anécdota dentro de mi carrera como coach y como jugador. Como coach tuve una con un jugador que se llama, le llamamos Panchito, no me recuerdo su nombre. El primer día que llegó a entrenar, llegó tarde y venía en una bicicleta. Y el niño llegó en la bicicleta y nos dijo, coach, ¿qué voy a hacer? Y ya el equipo estaba dando vueltas y le dije, alcánzolos, tienes que dar dos vueltas. ¿Verdad? Y a los coaches empezamos a platicar, mira el plan de trabajo va a ser tú, haces eso, haces el otro. Cuando de un de repente volteamos a ver al equipo y el gordito, Panchito, iba atrás del equipo con la bicicleta. En la bicicleta y llegó y le dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo que vienes en la bicicleta? Usted me dijo, coach, que eran dos vueltas, pero no me dijo que si a pie o en la bicicleta. Yo aproveché la bicicleta. Otra anécdota como jugador fue cuando viajamos a la Ciudad de México a jugar contra el Tecnológico de Monterrey Campus, Estado de México. Íbamos en el camino, íbamos dos camiones y un jugador que le decíamos el Echaniz. Era muy dormilón, viajaba todo el viaje dormido. Y íbamos echando relajo a los demás y él se quería dormir. Llegamos a una caseta ahí por Irapuato y él dijo, aquí no me dejan dormir, me voy a cambiar de autobús. Se bajó del autobús y todos bajamos a la caseta a comprar comida, al baño. Y él se metió al baño. Cuando todos empezamos a subir a los camiones, en nuestro camión que él venía dijimos, vienen todos completos, los contamos, falta uno. Dijimos, no, se cambió de camión, el Echaniz se fue a aquel camión. Ya estando el otro camión, empezó a contarlos y dijeron, vamos completos, vamos completos. Porque nadie les avisó que el Echaniz iba a cambiar de camión. Entonces, él había entrado al baño, tarde, como venía dormido, despertó tarde. Cuando arrancamos los camiones, nos dimos cuenta nosotros que llegando a México, que hacía falta él. Y él llegó, pues ahora que sí, dramáticamente, con un aventón de un camionero de carga del Mercado de Abastos, que era de Guadalajara, y ahí lo dejó en México. ¿Qué me falta por hacer? Yo creo que me hace falta escribir un libro de todas las anécdotas que tengo como coach y como jugador. Pero yo creo que algo que me va a hacer falta, y no estoy seguro que se pueda pasar, es que ojalá mis nietos o mis nietas pudieran jugar este deporte y yo verlas jugar, y ojalá pudiera también entrenarlos. ¿Planes a futuro que tenga? Tengo el equipo que acabo de tomar de carneros, lo que le llamo la categoría Tiny Meat, que son niños de 7 y 8 años. Es una categoría nueva, es su primera temporada. Iniciamos en un mes, y pues espero que el trabajo que realicemos, pues podamos lograr una buena temporada. Mi nombre es José Luis Padilla López, mejor conocido como Coach Chilas. Les doy muchas gracias por estar atentos aquí en mi entrevista. Les doy gracias a toda mi familia por estar apoyándome en todo lo que hago, a mi esposa, a mis dos hijas, a mis padres. Los espero que puedan verme en mis redes sociales. Tengo mi Facebook, es José Luis Chilas Padilla, y en Instagram y en TikTok todos están así. Muchas gracias por acompañarme, nos vemos pronto.